Y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y uno, y ocho, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, ocho, y uno. Y tres, y siete, 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 y Ahora a la derecha, referencia, intercambio, sub, aparente los piernas, me quedo a balance, bajo los hombros, se quedan en balance, comienzan a las piernas naturalmente, no extracusen las piernas, mantengan las piernas, que no se vea nada de los, ustedes pueden quedarse manteniendo costillas de racha, hombros bien abajo, tienen que ver si ese es el paso, ok, ah, extiende, paso, ok, paso, siguiente ejercicio.